Orgullosamente ecuatoriana Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo confesarlos acelera el pulso Ya, ya me estoy gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Es el que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Irme a las paredes de tu laberinto De hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Dele enseñar a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tu zona de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvide su apellido Pasito a pasito, suave, suavecito Vámonos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Creo que es malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Vámonos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Creo que es malicia con delicadeza Juan Tigrero, J.R. Records, Anconcito, Béllalo Quiero regalar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Tienes en esta mi boca, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tu zona de peligro, hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Pasito a pasito, suave suavecito, vámonos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza, creo que es malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito, vámonos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza, creo que es malicia con delicadeza SABOR REY PRODUCCIONES REY PRODUCCIONES